Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy El Enfermo y Draco, y me acompaña... Kefren, el fabuloso, mágico, musical, ¿no? Que musical y fabuloso y... Sanó como comercial... Pues casi, casi, estoy vendiendo, doctor. No pienso discutar, discutar... Discutar, no, no discuta. No pienso discutar porque mi estómago se siente mal. Y bueno, pues vamos a hablar este día, mis chavos, en este rincón de Gamer, los mejores juegos que hemos probado en este 2018. ¿Cómo ver? Me parece bien. Así es, no vamos a hablar de los juegos del 2018, primero aclaramos antes que nada, van a ser los mejores juegos que hemos probado en este 2018, un servidor y Kefren, ya sea en este canal o en su fonda, no hay muchos de qué comentarlos. Pero bueno, aquí nosotros iniciamos. Pues bueno, aquí estamos. Y vamos a ver, mi querido, que me siento bien, aunque no me dan ganas de sentarme bien, pero... Si ahorita se sienta bien, se nos despedorra, doctor. Espero que no sea así. Y bueno, ¿cómo ve mi camisa? Mi playera nueva, perdón. Yo que no sé por qué le quiere mojar las bolas a todos, doctor. Se las vamos a mojar... Ay, es que me siento mal, chavos. Se las vamos a mojar con ácido sulfúrico, ¿qué les parece? ¿A qué dije? Se las vas a bajar, no sé. A mojar, es malo. Ya andas pensando en otras cosas, doctor. Lo que es estar mal, de verdad. Y este, vamos a ver ya, mojamos... Dracon Mercury, doctor. ¿Por qué Mercury? Oh, Dios. ¿Le gustaba Queen? No. Una gran banda, doctor. Y Freddie Mercury era su cantante, doctor. Sí, sí lo veo con Dientón, pero no... No, no, no. No, no me agrado. La única canción que escuché fue la de Rhapsody a Bohemia, o Bohemia Rhapsody. Pero ya tenía muchos años, ya estaba ahí en mocoso, entonces... ¿Hubo el Rokyu? Yo me imagino que también lo escuchó, doc. ¿Roky? Rokyball. Rokyball Rokyu. Ah, sí. We are the champions también, doctor. Ah, sí, pero escuché la versión de un ídolo, Robbie Williams. Sí, copiándole a Queen, doc. No, es como sea, pero no escuché la versión de Queen. Esto es la mejor, es la mejor. Robbie Williams, yo lo sé. Entonces vamos a iniciar con esto que... Sí, Robbie Williams es la mejor. El mejor. Bueno, ya vamos a... Esto no es la taberna como para brayarnos, doctor. Sí, no estamos brayando, exactamente. Es que se me agarran mis cinco sentidos de ido. Entonces, cinco sentidos de ido. Frase memorable del doctor. Así es, vamos con otros temas que nos competen. Y bueno, díganos, usted, mi querido Kefren, ¿cuáles son los juegos? Uno de los juegos, ¿le parece mencionamos que cinco y cinco? Me parece bien. Para no prolongarnos, y mencionamos más o menos de qué se trata el juego. Este, ya verán algunas tomas. Y bueno, vamos a iniciar con el primer juego que usted haya probado y que haya disfrutado en este 2018. Pues, de los primeros que probé, de hecho lo empecé a probar a finales del año pasado aquí, justamente en el canal. Pero, pues ya lo agarré bien, así ya con más calmita y todo ya en su casa, que es mi casa, doctor. Dime las llaves. Pues, pues ya las tiene, doctor, ya me las quitó. Por eso tengo que estar aquí, si no yo me hubiera ido a mi casa, doctor. Bien, bien. Bueno, sigamos. Este, hablo de Cuphead, doctor. Uh, ok. Cuphead es el juego que la verdad no había probado. Este, me animé a jugarlo en mi casa, de Azolapa. Y la verdad me gustó bastante el juego. Y es un juego bastante retador y bastante entretenido. Sí, la verdad de los últimos juegos complicados o de dificultad que se han lanzado en estas últimas, ¿qué podríamos decir? ¿Décadas? Pues sí, doctor. Más o menos, décadas. La verdad es que es un juego muy retador, como ya lo dijo usted. Muy entretenido. ¿Plataformas sería? Sí, plataformas. Plataforma, muy bueno, muy entretenido. Lo disfrutamos. Tuvimos un buen rato jugando esta entrega. Y la verdad que jugarlo uno de un jugador es bueno, es atractivo. Pero el reto que es la coordinación de dos jugadores, le da como que un sabor muy diferente al juego. Sí, es muchísimo más reto jugarlo de dos. En primera, porque los enemigos son más difíciles. Así es. Y en segunda, porque también tienes que pensar en lo que es tu compañero. Así es, sí, los dos tienen que sincronizarse de alguna manera. Porque como usted bien lo dice, los ataques de los enemigos aumentan. Y no solamente es esquivar, sino también apoyar al compañero. No hay escenas en las que si no avanzan al mismo tiempo, pues pierden. Exactamente. Entonces, muy buenos retos. El modo de historia es también, creo que, de lo mejorcito, rescatable. Pues nada, si hay modo de historia. ¿Mande? Nada, si es modo de historia. Por eso, modo de historia. Este, me quiere balconear aquí. Ya, vámonos, ya, se acabó el juego del gamer. La verdad, la historia, digamos, no es la mejor, la más... Es el primer alcance, es el que veo de color rojo. Pero bueno, así es. Era una tacha soluble, doctor. Pero... Efervescente. Salga, digo, si lo comparamos como con estos juegos, no sé, este... Yo que probé Devil Boutine, juegos drogados como este... No, digo que eso era una tacha efervescente, doctor. Ah, no, no dice que la historia del juego era... No, 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 no. La historia del juego, sí se me hace algo simple, no es así... Yo creo que no es una novedad. No, pero sí me hace bueno. Es solamente un pretexto para presentarnos un buen juego. Exacto. Pero realmente la historia, digamos que... Hubiera estado, ¿no? Pues la verdad... Yo creo que como estuvo... Lo tuvimos en inglés. No, pero aún así, este... Sí es entendible. Sí es entendible. Pero la historia es así como que... Pero está bien. Pues estos tipos van a jugar a un casino, pierden sus almas, y para que no se los lleve el diablo, pues van a cobrar los contratos de todos los demás, ¿no? Personas. Ay, ¿y a poco dígame que la historia de Red Dead, The Nation 2, o la 1, o GTA, o cualquier GTA, dígame que ha sido... Uy, qué grande es la historia. Ah, no, o sea, pero yo digo... Como historia, realmente no es destacable. No es destacable, no. La verdad es un muy, muy, muy buen juego. Porque es un gancho, o sea... Pero es solamente yo lo manejo como el pretexto, ¿no? O sea, es el pretexto que nos dan para Donos un increíble juego. Así es, sí, no. No, la verdad es que por esos de pequeños detallitos, a lo mejor sean mayores o sean mínimos, creo que hacen que el juego destaque un poquito más, de como un juego que haya salido y hayamos probado en esta... No voy a decir categoría, sino en general, porque la verdad es un juego que hemos disfrutado, y la verdad es que está muy bueno, ¿no? Los jefes muy increíbles, las misiones también difíciles. Difícilísimas. Entonces, la verdad es que está atractivo, igual los personajes, la creatividad de todos los jefes enemigos, está muy, muy bien hecha. La verdad que sí, y el modo de juego está muy pulido. Sin lugar a dudas, también algo que respeto a este juego, muchos a lo mejor los tomaron en segundo plano, pero el soundtrack es buenísimo. La verdad es que... La animación también de los personajes está increíble. Pero en esta parte del soundtrack, tener una orquesta, realmente crear una orquesta, pagar una orquesta que toque esos temas, dentro de un juego, yo al menos lo valoro, porque es fascinante, ¿no? Exactamente. Y bien, pues vámonos. Leyó el juego que más me gustó en este 2018, sin lugar a dudas, Resident Evil Nemesis. Nemesis. Iba a mencionar también Cop G, pero pues se me ganó. Entonces, para no repetir y no redondear, yo creo que Nemesis fue uno de los mejoresitos que jugué en este año. Ya sabemos, la entramano que ya tiene más de 10 años este juego. No es nada novedoso, pero creo que la esencia, el regresar a esas raíces del survival horror, regresar al típico Nemesis, que ya es... La verdad lo extrañamos. Extrañamos ese Nemesis, ese tipo de enemigos, ese tipo de juegos, como fueron los primeros Resident. La verdad ya lo extrañaba, lo jugué como nostalgia y se volvió como que un bug en su momento. La verdad me encantó regresar a esta historia y hacer cosas que a lo mejor en su momento no pude hacer, como por ejemplo, en aquella época acabé el juego, sin matar al Nemesis, siempre escaparon, y ahora sí traté de enfrentarlo dos o tres ocasiones. Entonces sí, me encantó el juego, la verdad es un gran juego que de repente, a lo mejor cada dos o tres años, dices, pues lo voy a volver a jugar nada más para revivir esa nostalgia que tenemos como games. Sí, la verdad es un juego muy completo, tiene muy buenos puzzles, tiene mucho reto, a pesar de todo el que tienes el control de tanque, eso hace que hasta sea un juego más difícil. Así es, sí. Porque si tuviera la movilidad que tienen los juegos hoy en día, quizá no sería tan complejo y estos ángulos de cámara también fijos hacen que también sea un poquito más complejo todo eso. Sí, la verdad es que está interesante, las tramas, los usos que te aventaba Nemesis, que no dejan de, que ya sabes en qué puntos van a salir, pero no dejan de, de meterte en esa pequeña adrenalina que dices, híjole, ahí viene el enfrentamiento, ¿no? Y más que ya conoce el juego, pues ya sabes lo que te va a tocar, este, entonces, ¿Me pasó eso? Sí, llegó un momento en que sí me pasó eso, entonces sí, este, es un juego entretenido, Nemesis, jugar con Jill, también una de las mejores protagonistas, si no me equivoco, si no mal me equivoco, creo que yo destaco cuatro personajes de Resident, que son como que los héroes insignia de esta saga, que serían Claire, o bueno, los hermanos Claire y Chris, Leon S. Kennedy, y sin lugar a dudas, Jill Valentine, sin lugar a dudas, entonces ya algunos mencionarán que Arawan, y que Wes, son más secundarios, exactamente, pero realmente los principales son estos que mencionaron, exactamente, entonces, la verdad es que me gustó, me quedé picado, quise ahora hacer un streaming de Resident Evil, el código de verano y cap, pero, si me atravesó otro juego que ya mencioné más adelante, que también me gustó mucho, y bueno, pues esto es en parte del juego de Konami, Resident Evil, Capcom, perdón Capcom, ya lo estaba calabriendo, Capcom Resident Evil, Nemesis, exactamente Doc, y usted, ¿cuál otro juego que le haya gustado? Otro juego, uno que jugué, que la verdad tenía muchas ganas de probar, este, para Play 4, es este, Uncharted 4, la verdad el juego de Nathan Drake, el que finaliza, según esto, la saga de Nathan Drake, en Uncharted, la verdad es increíble, un juego muy bien pulido, un juego, que te mantiene pegado a su historia, a pesar de que también no es la gran historia, pero te mantiene pegado a ella, te la cuentan de una forma muy atractiva, gráficamente el juego también luce muy bonito, hay escenas que te quedas, y simplemente te quedas parado, y dices, como para quedarme aquí, disfrutando simplemente de la vista de este gran juego, la verdad. Es bueno el juego, es la, perdón, a lo mejor yo, la verdad no he jugado en Uncharted, es en el que según el protagonista, cambia por su hermano, ahora el protagonista va a ser el hermano, o es uno antes? No, el protagonista sigue siendo Nathan Drake, pero aparece su hermano en escena, digamos que Nathan Drake, voy a quemar un poquito, voy a hacer un spoiler, pues ya está retirado de su profesión como ladrón, digamos que es una especie como de Tomb Raider o de Indiana Jones, pero un poquito más moderno, es una Lara Croft, pero en nombre, pues este tipo se dedica a buscar tesoros, ¿A poco la Lara Croft es ladrona, ratera? Tom Raider es como ladrona de tumbas, Lara Croft, Lara Croft, pero es que bueno que se la violen por rata inmunda, asquerosa, bueno, y pues Nathan Drake hace esto también, pero ya está retirado, ya está cazado y demás, y en escena aparece su hermano que creía muerto, y pues por ayudar a su hermano vuelve a arreglar las andadas, exactamente, típico juego que busca un pretexto para que el personaje principal esté en escena, ¿no? Exactamente, pero la verdad se ve que ya Naughty Dog, los mismos creadores de The Last of Us, tienen ya maestría en hacer este tipo de juegos que a pesar de que son lineales, sí te dan así como que muchas opciones, ¿no? Hay momentos en los que, por ejemplo, te llegan enemigos de un lado y si tú quieres los puedes así como intentar como rodear para matarlos, de hecho hay escenas en las que puedes pasar sin matar a un solo enemigo o también pasártela a la Rambo disparándola a todos. Por estilo de juegos como Sprinter Cell o como Metal Gear, ¿no? Ándele, más o menos. Está bien, también la verdad espero esté para, me lo han recomendado mucho, espero que esté para PC. Pues en emulador ahí podría checarlo. No creo, porque acaba de salir, pero la primera trilogía de Play 3 yo creo que ya la puede echar. Vamos a checarlo y si se puede pues nos necesitamos uno de Uncharted. Sale pues, este... ¿Y usted otro? ¿Su segundo? La verdad es que mi segundo juego que probé este año sin lugar a dudas fue sin lugar a dudas y fue sin lugar a dudas y sin lugar a dudas Mario 3D World. Mario 3D World. La verdad es que es un juego que yo menosprecié o sobrevaloré. ¿Sí está bien dicho sobrevalor? Valorado. No. Sobrevalorar es que lo tenía una cima y no estaba. Ah, entonces sí lo sobrevaloré. Ajá, no le gustó a Doc. No, no me gustó porque yo quería... Entonces, si estamos en los mejores juegos ¿para qué lo mencionas? Porque quería... Porque sí, me gustó, o sea, que quería decir que me gustó pero hubo alguien que me lo sobrevaloró. Más bien, me bajó las expectativas del juego porque yo quería hacer ciertos logros y me decían gané anima y si Jinchis iba a pasar las misiones y así de... Ok. ¿Cuáles logras, doctor? A ver, dígame. Pues los sellitos y que las tres estrellas. Pues logré todo, Doc. No, no, pero luego la competencia de que yo te gané por puntos y dije, ah, pues ahora como... Yo te volví a ganar por puntos y otra vez te volví a ganar por puntos, ¿no? Entonces en esa parte pues así como que dices, pues chale, te agrandallas porque yo no tengo este... Tengo callo pero vas a ver donde te tope, carnal, ¿dónde te tope? Pero bueno, algo así, wey, y este... Ya sé por dónde vives, además. Sabes dónde vives, exactamente. ¿Me acompañas? Vamos a grabar. Hablate ahorita que terminemos de grabar. Entonces este... Fue un juego que la verdad sí me encantó, este... Sobreestimé porque no pensé que tuviera la dificultad. La verdad es que empieza como que muy sencillo, ¿no? El juego, la verdad es que si te... Me gustan este tipo de juegos que te dicen el juego es así. Es libre a lo que voy, empiezas libre, ¿no? Pero te dice, pues aquí está el primer mundo, juégalo, descubre lo que tengas que descubrir y vas poco a poco y conforme vas pasando mundo por mundo va aumentando la dificultad y te va exigiendo cosas que debes de tener, ¿no? Entonces esa parte me agradó que ya al final, pues, yo tengo esa mala costumbre de que no me pongo a explorar, termino un juego y una vez terminado es cuando empiezo a descubrir todos los trucos y todo lo que tenía que yo decía, wey, podía hacer eso y tanto que sufrí para pasar esta misión y con tan simple que era hacer esta situación que me pasó, por ejemplo, con el salto que brinca así, ¿no? Como una, brincas y se brinca en diagonal, ¿no? Como un ratito. Ajá, entonces como ese salto, como el salto que se agacha y brincas más lejos, o sea, cositas así que dije, ay, wey, o sea, no manches, no la sabía. Entonces poco a poco vas descubriendo eso, este, y de hecho ya me tocó técnicamente en las misiones finales, ¿no? En las misiones extras no me tocó en durante, digamos que en el modo historia, sino en los, ¿cómo se podía llamar el mundo? Sí, en los mundos extras, en las misiones extras. Misiones extras, ¿no? Fue cuando empecé a descubrir esto, pero ya como que, ya habías pasado gran parte del... Exactamente, y aquí pues ya era más habilidad, así de habilidoso que de tener esas tácticas que ya tenías que tener dominadas, entonces hacerlas en ese momento ya era complicadísimo hacerlas y practicarlas ahí porque no te lo permitía obviamente la dificultad del juego. Me encantó, lo que no me encantó y eso sí me quedé con el... Es de que siempre Bowser, si se me han dicho, es el jefe final, porque pues bueno, yo lo conozco por Koopa, luego que no es Koopa, luego que es Bowser, luego que es este... ¿Cómo se llama? Es Bowser, Koopa King, y está Peach, ¿Qué es Peach? ¿Toutstool? La Peach. Peach, ajá. No, no, la que está en los memes. ¿Rosalina? No, no. ¿Quién? La de los memes, que está bien... ¿Se es Peach? Ah, Bowser. Bowser, ándale, luego que es Bowser, y que sí, que no, y que ya, y que se volvió gay, ¿no? Entonces en esas partes, usted me dijo, usted me dijo, usted me dijo, ese es él, pero mujer, yo no sé. Entonces, este, ya me perdí. Ah, esa parte del mundo final que como que vas en una carretera o vas en forma así, este, inclinada, ¿no? Y que te va disparando, o sea, que te va disparando, y luego vas, este, subiendo un castillo, y te aparece, y que es prácticamente la misión final. De las finales. Ajá. Entonces, este, yo me hubiera gustado, a mí, esa es opinión mía de mí, porque es mía, de que hubieras, y si, nada más de mí, que se hubiera, hubiera el enfrentamiento como los juegos anteriores, como lo fue, este, en el Mario World, Mario, Super Mario World, que era, o sea, a lo mejor en segundo plano, ¿no? pero verlo así, enfrentarlo, o a lo mejor sí, en tres dimensiones, pero como enfrentaste a los otros, que fue Mario 64, digamos. Exactamente. Entonces, esa fue la única parte que me, me quería decir, de ahí un fuera, pues excelente juego, excelentes gráficos, excelente jugabilidad, eso también, a pesar de que tenemos, se me quemó la Wii U, se le petó, como tres veces, se me petó, se quemó, entonces, este, la verdad, me gustó el juego. Este, dígame, el último suyo, el último mío, no quiero nacer 5, ya voy a perder 3, ya se nos vino el tiempo encima. Este, hubo varios juegos que probé, pero yo creo que uno de los que más tiempo le metí, fue Fortnite. Fortnite. Fortnite creo que es de los juegos, a los que más tiempo le sé dedicado, en este 2018, sobre todo porque, tuve la oportunidad, de jugarlo con amigos, y amigos de, obviamente. Yo pensé que iba a decir, amigos de verdad, y yo, uy, no. Pues usted no es amigo de verdad, doctor, si no, de una vez me voy, Porque eres mi amigo. No, ya, ya, dejémoslo de joterías. Ajá, perdón, perdón, perdón por la interrupción. Y pues, desde, ¿qué fue finales del año pasado, no? Que le entramos, empezamos a entrar, este, usted y yo. Así es. Y pues, de ahí, este, le empezamos a jugar, y era un pretexto como para echar el relajo, ya que tenemos plataformas totalmente diferentes, donde, pues, no hay juegos en común, y pues ya, este, pasado medio año, creo que, fue cuando Sony, ya se abrió a lo que es el crossplay, y pues, Muy tarde, por cierto. Muy tarde, exactamente. Pero, pues, también puede probarlo ya con otros amigos, ¿no? Que tenían Xbox, por ejemplo. Así es, sí, eso de jugar con, este, multiplataformas, hasta con los de Nintendo, PlayStation, Xbox, que se tardó mucho, la verdad, se tardó mucho PlayStation, y los de PC, la verdad es que se, se agradece, esperemos que los demás juegos que vengan a futuro, tengan ya esta temática, o este panorama, muy, este, muy presente, y la verdad que, que bueno, que bueno que está pegando el juego, que bueno que siga trayendo gente, y que bueno que sea, este, crossplayer, para que las demás compañías, las demás desarrolladoras de juegos, digan, ahí está el mercado, ahí vamos a pegarle, y tengamos más juegos como, este, voy a decir género, pero, pues, como con esa temática, o como con esta, esa forma de mercado, porque esa forma de vender Fortnite, la verdad es una forma muy ingeniosa, ¿no? O sea, que tengas contenido, este, digamos, cada semana, contenido diferente, hace que, el interés llega, activo, Doc, aunque a mí me ha tocado, por ejemplo, a mí me gusta Battlefield 1, y sigo entrando, todavía Battlefield 1, pero realmente hay pocas novedades, este, de cuando lo compré, hasta ahorita, no hay muy pocas novedades, o sea, definitivamente, realmente, Fortnite, tiene eso, ¿no? que, pues, semana con semana, este, va sacando algo nuevo, puede que, si lo jugaste hace dos meses, y no lo has jugado, últimamente, pues sí, cuando entras, si entras y dices, ay, órale, que le metieron, ¿no? Exactamente, sí, eso es lo que voy a decir, que tiene sus cosas muy buenas, que es eso de, de que tiene, se va actualizando conforme las fechas, conforme a sus temporadas, y conforme, X situación que ellos quieran presentar en el juego, se agradece, la verdad es que se nota que están, este, preocupados, empeño al juego, empeño al juego, exactamente, que están preocupados en dar una buena experiencia a los usuarios, pero, tiene su contra, ¿no? que es, con tanta actualización que tiene el juego, tantas novedades, pues, apenas prendes tu consola ayer, y hay una actualización, la prendes hoy, y otra actualización, y aparte hay, fallitas, con tanta actualización, obviamente, van a haber fallas, y entre más cosas le metas, pues, más fallas va a haber, exactamente, y eso hace que, como bien dices, cada día, o cada dos días, haya una actualización de este juego, y pues, si, por ejemplo, yo que no tengo tan buen internet, pues, si tengo que subir, de aquí a que lo baja, para luego instalarlo, y ponerme a jugar, como que si te pega, y por ejemplo, tengo, al menos yo tengo la ventaja, de que en play lo dejo en stand-by, y si tengo espacio en el disco duro, pues lo instale en automático, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, usted que es en PC, si no tiene su PC prendida, pues, ya bailo, ¿no? hasta que abra el juego, pues lo voy a actualizar. Sí, sí, la verdad, yo tendría que decir honestamente, que no soy muy fan del juego, juego muy esporádicamente, muy, muy, muy esporádicamente, la verdad es que no es un juego que me apasiona, me gusta para echar relajo, para estar con la banda, pero la verdad es que también los horarios en los que se manejan, digo, por ejemplo, con el caso de Kefra, el competitivo. no contamos, no contamos, no cuadro mis horarios con la hora de juego, por eso, muy pocas veces nos van a ver, donde nos dieron más tiempo, y fue cuando tenemos más disponibilidad con vacaciones, ¿no? Y esperemos que ya en este mes de diciembre, este, haya más apertura, para tener este, posibilidad de jugar al menos, pues una, al menos una semanita seguida, ¿no? Exactamente. Tal de noches y estar pegados ahí. Muy bien, pues yo ya para despedirnos, déjame mencionar mi juego, rápidamente, la verdad que creo que, rápidamente veloz, digamos, rápidamente veloz, rápidamente y velozmente, mira, probé dos juegos, pero creo que el que más me encantó, y que sí le metí este empeño, pero sí me desesperó, Devil We Team 2, la verdad es que es un gran juego de terror, si es un, y digo terror entre comillas, porque de terror, pues nada, ustedes los que siguieron el streaming, y usted que más o menos vio algunas partes, se darán cuenta que, pues terror no es, no es un juego como que, vaya, van con lo mismo en esa parte de los jefes, de los, estos que no son zombies, pero sí son zombies, estas chaquetas mentales de modo historia, de que te metes, me choca cuando empiezas, eso también lo, lo tengo que decir abiertamente, me choca cuando se meten en situaciones, que es, como que, la parte fundamental, de los juegos de Assassin's Creed, del, que te tienes que meter a una computadora, en tu cerebro, para vivir un mundo, surreal, y que no es, y, este, y que al final, si te afecta en la vida, y que al final, te afecta en la vida real, lo mismo con Evil Within, con esto del, del modus, modus, cerebus, o sea, yo no recuerdo como se llama, esas chales, o sea, esa parte no me gustó, me hubiera gustado que fuera, algo real, ¿no? algo que sí, como la primera parte, como la primera, exactamente, como la primera, no, es que la primera parte, también fue, este, lo mismo, ajá, pero, Castellanos no sabía que, había caído en, en este, eh, programa, para meterlo, inducirlo a los sueños, ¿no? y hasta el final, si te das cuenta de eso, lo mismo pasa con, en Evil Within 2, no, él ya sabe de él, de hecho, él se, por rescatar a su hija, él se, pues yo tengo que ir por mi hija, y se autoinduce a ese, ajá, exactamente, entonces, esa parte no me gusta, al final sales, los que vienen al final, pues te dicen, juegas en la parte de la realidad, y estás jugando en la parte de, donde estás, como podemos decir, en la, realidad de, este, surreal, y otra vez en la realidad, matando al, al equipo que está desarrollando, el mecanismo es, entonces, eso se me hace medio tedioso, ya, se me hace también chole, pan con lo mismo, que ya, este, de una forma muy, inmensa de, alargar la historia, ¿no? Exactamente, entonces, ya, ya no me gustó mucho, pero la verdad que en general, me gustó, lo que no me gustó tampoco, fue la falta de objetividad de enemigos, ¿no? Jefes que ya conocimos, que eran el primero, se vuelven a repetir, no hubo jefes nuevos, más que el tipo este del, el que más me encantó, la verdad que me encantó, fue el, el que parece como moco, no sé si lo llegó a ver usted, no me acuerdo, luego se lo enseño, este, el enemigo, el enemigo, el enemigo, este, para que vea cómo salpica el moco y todo, bueno, ya si lo salpico usted, pues ya, ¿qué pasó? No, en el juego, en el juego, en el juego, en el juego, pues es el juego, ya sé que sus bolas mejor, doctor, este, sí, las bolas, entonces, este, creo que el mejor, eh, parte del juego que más me encantó, este, la verdad también me quedé a medias, con el, con los retos de las pistolas, no se lo llegó a ver, eh, me encantó esa parte, como tipo, era un puzzle, ¿no? más o menos, un minijuego por ahí, ajá, de disparos, pues pocas veces tienen los juegos, ¿no? Y en general, pues fue todo, de, de, de esto, pues bueno, ¿algo más? ¿Alguna emisión? Este, mención especial a, Super Mario Party, que lo jugué y me gustó, no lo he jugado, así a fondo, pero pues es un juego entretenido, eh, he jugado también otros tantos de Play, que también me han agradado, jugué por ejemplo, viernes 13, también me agradó, estaco a torro, para echar el relajo nada más, pero pues hasta ahí, ¿no? y hay varios juegos, que la verdad también tengo ganas de probar, sale pues, yo probé también WWE 2018, sí, 2018, y está, domingue, pero pues nada más, sale pues, pues vámonos, mi chico Kefren, pues bueno, esto fue El Rincón de Gamer, acuérdense de suscribirse, darle like, seguir el canal de Kefren, ya saben, aquí en las redes sociales, en la taberna del game, en el Twitter, arroba la taberna del game, ¿qué más? tenemos YouTube, Gamermex, está muy largo ese nombre, hay que cambiarlo, y pues ya saben, este, que hacen los petróleos, Facebook, la taberna del gamer, del gamer, muy bien dicho, y bueno, también irse al canal de Kefren, y seguirnos en sus redes sociales, con arroba KefrenGuz, en Twitter, arroba KefrenGuz, en Twitter, en YouTube, Gamers Conicos MX, sigan su canal, ven sus videos, en especial de consolas, para fin de año, y el Facebook de, GH, GC, no, es G, G Chronicles MX, no, los suyos parecen trabalenguas, me parece, pues bueno, yo me despido, y estuvo conmigo, Kefren, nos vemos hasta la próxima, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bye, bye, chau, 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 Gracias por ver el video.